Hay una alabanza que nos lleva a ese lugar, nos hace pensar en lo que sería estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé qué haría usted, yo no sé ni qué haría yo, pero yo anhelo eso con todo mi corazón. Decirle a mi Cristo, gracias Señor, gracias por la oportunidad que me diste de ser llamado tu Hijo. Gracias Señor por derramar esa preciosa sangre por este pecador, por darme una vida y vida en abundancia. Porque yo no sé cuántos aquí gozan su vida, pero yo la gozo en Cristo Jesús. Se debe a mi Maestro. ¿Cuántos están alegres en esta noche? ¿Cuántos disfrutan la vida? ¿Cuántos sienten gozo en sus corazones? Se lo debemos a nuestro Dios. Y yo no sé qué haría usted cuando usted lo tenga delante de su presencia, delante de su cara. ¿Qué diría usted? Imagínese. Posiblemente tendrá que quedarse callado, posiblemente tendrá que arrodillarse. Pero en esta noche vamos a adorar su nombre. Puedo imaginarme, soñar como será al estar frente a ti. Puedo imaginarme, lo que allí veré con tu rostro. Frente a mí puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria. O me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya. Quizás aún no me pueda hablar, puedo imaginarme, solo me imaginarme. Puedo imaginarme, puedo imaginarme, el día que yo, de al reflejo, del Hijo de Dios. Puedo imaginarme, puedo imaginarme, una eternidad y para siempre, solo va a durar. Puedo imaginarme, solo me imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria. O me tendré que arrodillar, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya. Quizás aún no me pueda hablar, puedo imaginarme, solo me imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré. Puedo imaginarme, contigo por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré por ti. Mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún no me pueda hablar, Oh, puedo imaginarme, puedo imaginarme. ¿Dónde está lo redimido por ti mi Cristo, donde está lo redimido por la sangre de Cristo, aquí en esta noche? Te alabamos hoy mi Dios, te damos gracias Padre, por ese sacrificio de la cruz, esa sangre derramada, y te esperamos Señor, te esperamos, oh, te esperamos. Te alabamos hoy mi Dios, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré. Te alabamos hoy mi Dios, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré. Te alabamos hoy mi Dios, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Dios, o en silencio quedaré, estaré por ti mi Dios, o en silencio quedaré. Santo, 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 santo es el Señor, aleluya. Oh, te alabamos mi Dios, bendito eres Padre, te alabamos Señor.